La actuación estelar de El Escuadrón Mete la Pata y su increíble automóvil Chugaboo. ¡Silencio, por favor! Yo insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o idiotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos. Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. Ustedes creen que eso está bien, tan fácil que sería la existencia, si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pueblo venezolano, en nombre del movimiento 5 de julio, les hago un llamado para que salgan a la calle y terminen de derrumbar este gobierno que solo ha hecho un gobierno. Pueblo venezolano, en nombre del movimiento 5 de julio. Salgan a la calle y terminen de derrumbar este gobierno que tan solo nos ha dejado miseria. En Rusia, el presidente de la República, Hugo Chávez, también se refirió a la movilización de periodistas de este miércoles. El jefe de Estado calificó como positiva la actividad. Eso es llamado a una marcha de periodistas defendiendo a una empresa privada, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y un canal de televisión. Con esas cosas que son como el mundo al revés, frase de Galliano, ustedes saben. Sin embargo, son muy positivas, porque obligan, obligan. Obligan ese Trotsky, hablando de, bueno, de Rusia. Pero Trotsky, toda revolución necesita el látigo de la contrarrevolución. En el Día Nacional del Periodista, el presidente Chávez envió un saludo de felicitación y dictó líneas a los comunicadores que apoyan el proceso revolucionario. Periodistas por la verdad, como dicen. Ese buen grupo es competente. Periodistas por la dignidad, digamos decir. Periodistas por la patria de ustedes. Multiplíquense. Esa es la batalla de ustedes y de todos nosotros. Cada vez que el adversario salga con una ofensiva, nosotros debemos responder con una contraofensiva en la calle, en las universidades, en la televisión, en la radio, en la prensa. Estamos en tiempo de batalla, y esa batalla tenemos que ganarla con. Pues sí, es jodido, porque yo me he puesto a ver lo bodeo que es vivir aquí en Londres, los nachos sobre todo, se le enfrían las manos. Cuando uno da a mi alis y se agarra esa aina, ¡Uy, llueve! Terrible. Me saca la tierra. Por favor, Kiri, no es culpa. ¿Por qué? Se ve feo. Pero se siente sabroso. Bueno, te amo. Coño, Londres es otro país. El viajado que jode. Felicitaciones a esos latinos que se han venido a Pasastrilo, por ese sol rico que hace allá. Es inglés que no, es inglés, eso de inglés es que... Pero hay otra inaceora. Y otro, venezolano, colombiano, teruano, mexicano, boliviano, todos terminados y malos. Que le dan por irse pa' Miami, Orlando. No joda. A ver si hay que al Mickey Mouse le junglunca en el culo. Ay, vengo a hacer a Mickey. Ratón maricón, eso. ¿Y dónde está acá? ¿Sabes? Si sí, dije que... ¡Hola, amiguitos! No, hola. No te acuestes sin tomar tu leche. Mira, levántate, no te olvides de tomar. Parmalat para crecer, para ser más fuerte. Mira mi bigote, es de pura, pura leche. Siempre muy sabrosa, lista para tomar. La que más me gusta, blanca y pura, es la leche. Parmalat. 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 Leche. Parmalat.